Que bien se ve Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida, súbe las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras, las que no también, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it, I wanna take it to the floor, I know you like this reggaeton lento They say it's happening baby till I say so, come get, come get some more Es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si nos amamos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Qué bien se ve, me trae los gozos figuras Ese trajecito a costos le queda bien Combinado con su linch y con los cafés, qué bien se ve Combinado con su linch y con los cafés, qué bien se bailan hace tiempo